Mi nombre es Craig, desde esa noche que estuve en el arroyo algo cambió por completo, una bestia azul me persigue constantemente, con una sonrisa en su rostro espera a que me duerma para matarme, y lo peor, es que él también te perseguirá ahora que lo viste. Esto comenzó una tarde en la que volvía de mi escuela, mi familia había salido a hacer compras, así que tenía la casa sola por ese periodo de tiempo, aburrido me acosté en el sofá y dije lo siguiente, me dieron una tarea importante del colegio para los próximos días, la cual definirá si pasaré su examen o no, tengo que hacer la mejor historia de terror que exista en la vida, pero no se me ocurre nada, que debería hacer. Yo comencé a caminar por toda la casa tratando de pensar en algo, hasta que escuché una voz que me dijo, creíben con nosotros, las brujas del arroyo comenzaron a comportarse extraño, creo que nos ocultan algo realmente perturbador, yo me di la vuelta y se trataba de JP junto a Kelsey, de inmediato les respondí, lo siento pero no creo que pueda salir hoy, en unos días será la prueba de mi colegio y tengo que presentar una historia de miedo, aún tengo la mente en blanco, Kelsey mencionó, tengo una idea, puedes venir con nosotros esta noche y espiamos a las brujas, escuché que hoy saldrían a explorar la parte más aterradora del arroyo, quien sabe que hay detrás de ese lugar tan bonito, emocionado contesté, es una buena idea, puedo acompañarlos en esta ocasión y convertir nuestra experiencia en una historia de miedo, ambos asintieron la cabeza con una sonrisa en su rostro, eso fue más que suficiente para que me preparara y saliéramos de mi casa. Tuve que aprovechar el descuido de mis padres para escapar de mi casa, y cuando llegamos todo estaba absolutamente oscuro, para mi suerte JP había traído una pequeña linterna, con la cual nos alumbraba el camino, el en voz alta dijo, Kelsey tengo miedo, y no recuerdo bien donde estarían las brujas, ella respondió, haz silencio, se escucha unos pasos como si alguien estuviera cerca nuestro, JP no dudó en apagar la linterna y esconderse en los arbustos, en cuestión de segundos se veía una luz que provenía desde el puente, se trataba de las brujas del arroyo, ellas sostenían una linterna en sus manos y caminaban directo al otro lado del puente, susurrando pregunté, que está haciendo, esa parte del arroyo no se puede pasar, y porque no está poncho verde cuidando la zona, Kelsey y JP me agarraron del brazo llevándome así a ellas, quise impedirlo poniendo miles de excusas pero no pude, ellos estaban más que convencidos en explorar esa parte oscura del arroyo, sin opción alguna fuimos con ellas, así fue durante aproximadamente una hora, hasta llegar a una cueva que desprendía un olor horrible, las brujas entraron y nosotros sigilosamente estábamos detrás, aquí escuchamos a Tabata decir lo siguiente, ya pueden salir, sabemos que nos están siguiendo desde el inicio del arroyo, Courtney mencionó, nos sorprende que tengan el coraje para seguirnos hasta aquí, nosotros se mostramos en la luz y yo pregunté, ¿cómo es que sabían de nuestra presencia?, estaba todo oscuro es imposible, ella respondió, por algo somos nombradas como las brujas del arroyo, y este es el lugar donde hacemos nuestros trabajos, les hago una propuesta para hacer las cosas interesantes, si alguno de ustedes se atreve a romper esta estatua, le otorgaré un cupón de compra ilimitada en el árbol del trueque, al escuchar eso nuestros ojos comenzaron a brillar como nunca antes, sin embargo JP y Kelsey no se atrevían a romperla, ya que se trataba de un demonio muy aterrador, yo no podía dejar pasar esta oportunidad, así que fui así a ellas, recogí la estatua y mientras la estrella estaba en el suelo dije lo siguiente, perdóname por lo que voy a hacer, solo quiero que mis amigos sean felices. Cerré los ojos pensando en que algo malo me ocurriría, sin embargo no pasó nada y ellas comenzaron a reírse como unas locas, yo les pregunté, ¿por qué serían?, ¿acaso hice algo mal?, en lo que estaban por responderme, se escuchó un fuerte erugido que hizo retumbar el lugar. Nosotros comenzamos a temblar del miedo y Courtney nos dijo, no se preocupen, se haremos cargo de que nada malo le suceda, por cierto muchas felicidades, espero que disfruten este premio, en lo que salíamos de esa cueva JP me dijo, chicos tengo un mal presentimiento, ¿que era ese ruido que se escuchó antes de que saliéramos?, yo le respondí, no lo sé, pero no vendremos nunca más aquí, ambos asintieron la cabeza y yo me quedé con el cupón, cuando llegué a mi casa me metí por la ventana de mi cuarto, la cual había dejado abierta para poder escapar, pero aquí me di cuenta de algo que me dejaría pensando, habían huellas de pies enormes, definitivamente esto no era de algún familiar mío, aterrorizado cerré la ventana y comencé a caminar sigilosamente por toda la casa, buscando quien había entrado en mi ausencia, aunque no encontré a nadie y en un momento se escuchó una risa provenir desde afuera. Me acerqué a la ventana y ahí estaba una criatura de color azul ocultándose detrás de un árbol, me miraba fijamente como si yo fuera el motivo del por qué él está aquí, yo no dudé en correr así a mi habitación y cerrar la puerta con seguro, me acosté pensando que esa cosa me dejaría en paz y lo ignoro, pero no funcionó para nada, ahí estaba de nuevo, en la ventana de mi habitación saludándome con una sonrisa en su rostro, definitivamente no podía dormirme hasta que esa cosa se fuera, y lo peor es que desapareció de la nada cuando la noche terminó, me caía del sueño así que me iba a acostar, pero escucho la voz de mi madre que me dijo, Craig levántate es hora de desayunar, en un rato saldrás a la escuela y ya bastarde, yo traté de explicarle sobre esa criatura azul que noche me perturbó, pero ella no me creía y todos en mi casa se dieron, no tuve más elección que ir a la escuela esperando a que terminara el horario de clases. Llegué a casa y tenía los ojos cerrados por el sueño, quise acostarme a dormir pero escucho la voz de JP y Kelsey que me dijeron lo siguiente, Craig por qué estás acostado a esta hora? Recuerda que tenemos el cupón ilimitado, podemos comprar lo que sea, yo les dije, lo siento chicos pero hoy no podré salir a ninguna parte, estoy muy cansado, anoche no pude dormir por culpa de esa criatura azul, al parecer me perseguirá todas las noches esperando a que me duerma, en ese momento aparecieron las brujas del arroyo, y Courtney en voz alta dijo, así que la maldición de Shin Sonic era verdad. No estábamos seguras que te fuera a perseguir sin detenerse, deberás encontrar una solución lo antes posible si no quieres convertirte en un psicópata, yo le pregunté, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Acaso es por la estatua que me hicieron romper? Ellas sintieron la cabeza y respondieron, esa criatura habitaba dentro de lo que rompiste, ahora que lo libraste cobrará venganza pero no sin antes hacerte sufrir, asustado respondí, ¿no hay alguna forma de que todo vuelva a la normalidad? Ambas se sonrieron y en tono de burla contestaron, claro que la hay, pero tendrás que encontrarla tu misma, así las cosas serán más interesantes, sin dudarlo ambas se fueron de mi vecindario, aparentemente su única intención era saber si Shin Sonic era real, del miedo y la desesperación comencé a llorar, Kelsey y JP me abrazaron mencionando lo siguiente, no te preocupes, se quedaremos contigo esta noche para que nada malo te suceda, yo no quería involucrarlos en este problema pero se negaron a dejarme solo, y estuvieron conmigo hasta en la noche, mi familia estaba durmiendo mientras que yo junto a mis amigos nos encerramos en mi cuarto, Kelsey me dijo, Krey vete a dormir, sabemos que ya no aguantas el sueño, nosotros te diremos si aparece alguien por la ventana, yo asentí la cabeza y me fui dormir. ¿Por qué estoy en una cueva? No recuerdo absolutamente nada, comencé a caminar sigilosamente hasta que escuché a Kelsey y a JP gritando, desesperado corrí hacia ellos y estaban siendo atacados por Shin Sonic, este se abalanzó sobre JP rompiendo cada uno de sus huesos, mientras se sonreía le arrancó un ojo y comenzó a comérselo, Kelsey al ver esto intentó escapar con todas sus fuerzas, pero también fue derrumbada por la criatura gigante, ella en voz alta me dijo, Krey despierta ahora mismo, hazlo antes de que también acabe con mi vida por favor, yo intenté de todas las maneras para salir de este sueño, sin embargo era tan profundo que no lograba salirme, vi como Kelsey fue totalmente despedazada por esa criatura, ella intentó pegarle con su espada pero no le hacía daño alguno, como si se estuviera enfrentando al mismísimo demonio, para finalizar sus cuerpos fueron devorados por Shin Sonic, y este se acercó a mi lentamente, tocó mi frente diciéndome en voz alta, ya puedes despertar Krey, me siento lleno por el momento. De inmediato desperté y no estaban JP y Kelsey, los busqué por toda la casa pero no había ningún tipo de lastro sobre ellos, como si hubieran sido borrados del mapa, al día siguiente sus padres vinieron a mi casa para reclamar de sus desapariciones, creyeron que mi familia era una asesina así que la policía se encargó de revisar la casa, ellos no encontraron nada y aunque investigarán por años no les serviría de nada, así que cerraron el caso, por otra parte mi frente quedó marcada con su mano, y para desahogarme escribí esta historia para mi examen, fui el alumno con la puntuación más alta, ya que dijeron que mi historia era muy realista, además que causaba ese pánico y suspenso a las personas, creen que esto es una historia, pero lamentablemente es algo que me pasó, estoy pensando de manera seria en abandonar esta vida, Shin Sonic espera a que me duerma para matar a mis seres más cercanos, le gusta ver mi expresión de miedo.